El lupus es una condición autoinmune sistémica muy compleja que la gente tiende a confundir a veces con cáncer y es porque puede atacar múltiples sistemas a la vez. Puede causar una artritis que es bastante común y puede causar lesiones en la piel. El rash o el rash en la cara tipo mariposa es bastante común y la gente lo asocia mucho al lupus pero puede causar lupus discoide, puede causar un rash que es fotosensitivo o sea que cuando la gente se expone al sol se activa. En fin de múltiples formas pero aparte de la piel y las articulaciones que quizás son las manifestaciones más comunes puede inflamar el riñón, el pulmón, el sistema neurológico en ocasiones así que podría ser una condición bastante seria. El espectro de síntomas es bastante grande y es una condición que se vuelve retante porque no tenemos exactamente un medicamento específico para prevenir que progrese pero sí tenemos cada día más alternativa de tratamiento para evitar que el paciente tenga las manifestaciones serias de la condición y cosas como el riñón por ejemplo en el pasado que hacían que el paciente pudiese morir o que tuviera fallo renal en este hoy en día lo podemos evitar por lo tanto seguimos buscando tratamientos nuevos para lupus. Hacemos estudios desde fase 1b en donde quizás esta es la primera vez que se usa el medicamento para un paciente con lupus hasta fase 4 donde son pacientes que no son medicamentos que ya están en el mercado y los para otra condición y los estamos intentando en lupus y lo que siempre estamos es invitando a pacientes dependiendo el estudio que sea porque se va a diseñar de forma distinta dependiendo la etapa y el medicamento los invitamos a que participen si están buscando una opción nueva y tienen su lupus activo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!